La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre la situación en Nicaragua en torno a los derechos políticos antes de las elecciones del 7 de noviembre, garantizar que los votantes puedan sufragar de manera independiente garantías para los candidatos y la protección de la libertad de prensa. Nada de esto está ocurriendo en Nicaragua. Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo. Bachelet agregó, varias de estas detenciones arbitrarias, especialmente en el caso de las mujeres, presentan elementos para ser consideradas como tortura o malos tratos. Bachelet ofreció la ayuda de su oficina e hizo un llamado. Exhorto a este consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua. En relación a Venezuela, donde desde hace dos años su oficina tiene presencia permanente, manifestó. 152 detenidos han sido liberados desde junio del 2020 y reiteró mi llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. La alta comisionada se refirió al impacto negativo para el acceso a servicios básicos de la pandemia y las sanciones sectoriales y explicó. Así mismo preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas. Los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro han rechazado el reporte de la alta comisionada de derechos humanos que según un comunicado del gobierno de Venezuela, tiene fallas metodológicas e incorpora afirmaciones sin fundamento alguno. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Voz de América, Naciones Unidas.